Vamos a hablar de The Rattlesnake El hombre que va a regresar Y va a hacer El main event 20 años después En noche de uno de WrestleMania en Dallas WrestleMania 38 Nada más y nada menos Que Stone Cold Steve Austin Y empiezo contigo Mike ¿Qué significa WrestleMania? Con Austin ¿Qué significa Austin? Lo que pasa con Austin Cuando tienes a Austin en WrestleMania Aunque sea de árbitro especial Es una energía Diferente cuando rompen Esos cristales El pop Más grande de la historia de la vida Que tú vas a escuchar En una arena de lucha libre En un coliseo Es cuando rompen Los cristales de Stone Cold Steve Austin Increíblemente Y el que me Debata de eso No sabe Lo que está hablando ¿Tú quieres un ejemplo de eso? No sabe que es un pop No ¿Tú quieres un ejemplo de eso? Ve el Raw Del lunes pasado Cuando salió Kevin Owens Vestido de Austin Y como eso se quería caer Escuchen El segundo pop Cuando sale la música De nuevo Cuando Owens está en el ritmo Que parecía que Austin iba a entrar A darle a Owens Eso se quería explotar Eso parecía Que el techo Se iba a jancar Yo Es la energía de Stone Cold Steve Austin Yo siempre le dije Cuando yo vivía en casa Este Que era el chamaco Le decía Mami a todo el mundo Y cuando yo escuchaba La canción de Austin Específicamente La de Disturb A mí me habían ganado A mí me habían ganado De darle Stone A todo el mundo en casa Yo me ponía como Yo me había ganado De hacer un Stone A la mami A mi abuela Yo me imagino a mi abuela Vendiendo Stone Bien duro Con el cigajo Vendiendo la serie Mira Pero Kevin Pero déjame terminar Yo Ay yo Tú me vas a terminar Eso No Kevin Que yo voy a decir Yo no sé si ustedes Ustedes vieron WrestleMania 17 Austin y Rock Después de El 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 video promo Más grande de la historia Porque yo no encuentro otro De My Way Que Austin Se está mirando En el espejo así Y yo creo que fue en el camerino Sí Y suena Y su Y entonces Lo presentan a Rock También de esto Caminando Como moviéndose Pero empiezan a caminar Que tú lo ves caminando Y se desaparecen por la cortina Y suena esta mierda Papi Y ese Yo te digo Papi Yo no sé Yo no sé explicarlo Como uno se sentía Con 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 esa mierda Para mí O sea Literalmente Lo más grande De todo eso Que eso no es ni la mejor lucha De Austin No No es la mejor lucha La mejor lucha de la historia De Stone Cold Steve Austin Se llama WrestleMania 13 Contra Brad Halle En el I Quit Match Durísima La lucha Que Básicamente Hizo Que la gente Dijera Austin Is the guy That we want Nobody else Y Una de las imágenes Más icónicas De WrestleMania Es con la sangre Que no se rindió Y se Y se desmaya Y no deja que nadie lo ayude Y sale del ring O sea No tan solo Él era De los box office Pero Él era Una de las personas Que En muchas historias Tú te acuerdas Lo que hizo Austin En WrestleMania Sí Cuando Austin Está en WrestleMania Tú sabes Que hizo Austin En WrestleMania Cuando Austin Le gana A Shawn Michaels Con Tyson En el ring Contándole 1-2-3 Con Austin Austin Era su primer Campeonato Peso completo Con el árbitro Contando 3 Mike Freaking Tyson Y esa noche Esa noche Hubo un talento Que él lo dijo En el podcast De Él lo dijo En el podcast De Stone Cold Que fue donde el Taker Que estaba Estaba ya Pues se había vendado Hasta el puño Que si no Que si Shawn Michaels No hacía negocio Él iba a hacer negocio Por él Y Taker mencionó algo Que siempre Fue bien curioso Y dijo Esto tiene que pasar Este Este título Este cambio de título Tiene que pasar Porque Aquí cambia la historia Mira Mira como ellos Ya Veían Sabes El movimiento Y veían Quien era El box office Quien era El que iba a vender Quien era El que lo iba a llevar Quien era El que iba a llenar Las casas De hecho Un dato curioso Para que la gente sepa Austin gana el título En Wrestlemania El lunes después Es cuando WWF Empieza a ganarle En los ratings A WCW Y el que estaba Peleando contra Austin Y la primera riña De él Era Dude Love Mira eso Bro Con Dude Love Stronghold Empezó a ganarle Los ratings Y WWF A WCW ¿Qué dice eso De Austin? Así de grande Era Austin Lo que dice José Cabrera Cuando Jim Brose Empieza a gritar Que fueron Cosas claves Stone Cold Stone Cold Eso Así de grande Fue Austin En Wrestlemania Cuando tú mencionas A Wrestlemania Tienes que mencionar A Austin Lo mismo que mencionas A Wrestlemania Tienes que mencionar A Rock Cuando mismo Mencionas a Wrestlemania Tienes que mencionar A Hogan A Sean A Taker Pero Austin Y es lo mismo Ahora viene Yo no sé si Kevin Lo puede mencionar Pero es lo mismo Que The Rock No fueron Tantos Pero fueron Importantes Fueron los más Importantes No es Cantidad Es calidad Lo que pasa es que Nosotros estamos entrando En un grupo De luchadores Que Cambiaron en la industria En cuestión de que Wrestlemania Antes estaban en unos Unos venues Tradicionales A estadios Porque la gente Se quedaban Con las ganas O sea De locales Tradicionales A estadios De aquí En los Estados Unidos Es un gran cambio Y siempre estaban Sold out Y todo eso Comenzó Con Austin Para acá Sí ¡Gracias! 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 Gracias.